¿Quién lo diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te tuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just to fly away If you wanted you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién lo diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te tuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know that I can see right through you I can read your mind, I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe On replay ¿Quién lo diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te tuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día ¿Quién lo diría? Me구나 ¿Quién lo diría? ¿ ¡Suscríbete al canal! La idea es compartir, te vas a divertir si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa todas mis amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo compartir contigo Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, mi rubi, 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 rubi Si tú quieres cantar, no te voy a extrañar, si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga a tu mamá, que deje de venirte a mi casa Tengo un muñeco, regalo, que si le das un liberón, no llora, no llora Y en mi librete una canción que todos vamos a cantar Ahora Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, mi rubi, 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 rubi Que tú quieras bailar, a jugar pinta y cantar Si... Oh-oh-oh-oh ¡Suscríbete!